Los 6 mejores juegos de Nintendo Switch. Diviértete al máximo con Mario Party. Acabo de probar The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom en mi Nintendo Switch y estoy super emocionada. La calidad gráfica es impresionante y la jugabilidad es increíblemente fluida. Los rompecabezas y desafíos en el juego me han mantenido enganchada durante horas. Además, la historia y los personajes son excelentes, lo que realmente me ayuda a sumergirme en la experiencia del juego. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que sea fanático de la franquicia de Zelda o simplemente esté buscando un juego emocionante para jugar en su Switch. Soy un gran seguidor de Nintendo, y debo decir que Nintendo Switch Sports es impresionante. Además de ser un juego de deportes, es muy entretenido y adictivo. Me encanta la diversidad en los deportes, ya que puedo jugar en la cancha de tenis, en la pista de carreras o en el campo de golf. La experiencia es aún mejor cuando lo juegas con amigos o familiares, ya que puedes jugar en modo multijugador. La calidad de los gráficos es excepcional, y realmente me sumerjo en el mundo del juego. Recomiendo encarecidamente el Nintendo Switch Sports a cualquier fanático de los videojuegos. New Super Mario Bros. Udeluxe es uno de los mejores juegos que he jugado en mi Nintendo Switch. Me encanta la jugabilidad fácil de entender, y lo divertido que es jugar en equipo con amigos. Los gráficos son increíblemente nítidos y brillantes, y la música es pegadiza. Lo único que desearía es que hubiera algún tipo de modo multijugador en línea. En general, sin embargo, estoy obsesionado con este juego y lo recomiendo encarecidamente a cualquier fanático de los juegos de Mario o de plataformas en general. Wow, Splatoon 3 ha sobrepasado todas mis expectativas. Desde el primer momento, me enamoré de los diseños coloridos, y divertidos de los personajes y los mapas. La jugabilidad es increíblemente divertida y adictiva, y el modo de juego en línea permite conectarte con otros jugadores de todo el mundo. Los nuevos elementos añadidos, como las armas y habilidades, hacen que la experiencia de juego sea aún más emocionante. En general, Splatoon 3 es el juego perfecto para cualquier amante de los videojuegos y de Nintendo Switch. No puedo esperar para seguir jugando. Como fanática de los videojuegos y de Nintendo, no podía dejar de probar Super Mario 3 de World, más Bowser's Fury en mi Nintendo Switch. Y debo decir que no me decepcionó en absoluto. Los gráficos son increíbles y la jugabilidad es perfecta. Además, la adición de Bowser's Fury es una delicia, proporcionando una nueva e interesante perspectiva del universo de Mario. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier dueño de una Switch y especialmente para los amantes de Mario. Este juego es simplemente fantástico. Tuve la oportunidad de jugar Super Mario Party en la Nintendo Switch y debo decir que me encantó. Este juego es perfecto para reuniones con amigos y familiares, ya que cuenta con una gran variedad de minijuegos que son divertidos y retadores. La mecánica de juego es sencilla pero muy entretenida, y podrás disfrutar de diferentes modos de juego como el modo fiesta o el modo en línea. Además, los gráficos son coloridos y llamativos. Definitivamente, Super Mario Party es un excelente juego que vale la pena tener en tu colección. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.